Es tan hipnotizante, podría ser el diablo, podría ser un ángel Tan magnetizante, siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente Dicen que el miedo, tú lo has provocado, ADN es diferente Quieren matarte, ellos no te entienden, en otro mundo estoy Si estás a mi lado, otra dimensión, se abre ante mis ojos Kiss me, kiss me, me infectas del veneno, me elevas hasta el cielo Kiss me, kiss me, listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un avión, que me viene a buscar, es sobrenatural, es extraterrenal Es trascendental que, yo me siento a otro nivel, eres mi estrella puja Que camino sobreondas, que en el espacio me hace mal, que me tengo que arriesgar I know if I don't even know, are the drama spirits even start of a car Keep the crowd respired straight up all these Errands Tollos prevent a stupid heart straight up all these Derrands Rockets on track, rockets on deck Tell me what's next, L.E.N. 6 I'm a district you, I'm a proud of you See I'm good to you, so I'll tell you What to do, what to do Kiss me, kiss me Me infectas de veneno, me elevas hasta el cielo Take me, take me Listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un avión Que me viene a buscar Es sobrenatural Es extraterrenal